En Francisco Uomo, alquiler y venta de trajes, venta de indumentaria masculina. De excelente calidad y excelente trato con el cliente, debo decir. Eso sí, vos lo conoces bien. Bueno, contame, la verdad que el fenómeno está ahora explotando porque la gente comenzó a tener esas postergaciones, las hace realidad. 15, cumpleaños, pasamientos. Y ahora explotó todo de golpe, hace dos meses atrás, jueves, viernes, sábado, domingo, fiesta. Por suerte, porque estuvimos parados casi un año y pico y ahora vino todo de golpe, pero bueno, mejor. Ustedes allí, siempre presentes, ¿no? Recomendando, aconsejando a la gente qué se puede poner, qué es lo que está de moda. Todo tenemos para los chicos, ahora vienen los egresados, todo lo que sean ambos slim fit, pantalón de gabardina, camisas elastizadas. Y para los novios también. Smoking, yaqué, frac, todo, todo, un poco de todo. Qué bueno eso, realmente. Y lo lleva a una situación donde está todo casi agotado, ¿no? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Sí, en este momento para nosotros tenemos todo agotado prácticamente y estamos esperando que entregue el taller porque tampoco dan abasto, es un tema. Pero bueno, contentos por lo menos. Y en comparación de lo que fue la pandemia, evidentemente, ¿no? Olvidate, levantamos un poco y nada, tratando de seguir, ahora esperamos diciembre, tenemos camisas manga corta, chombas, todo lo que es la gama de ropa sport también. Y para aquellos que por ahí no tienen una fiesta, pero dicen, yo, tengo que renovar mi guardarropa, ¿pueden venir y llevarse algo? Olvidate, tenemos camisas de 1.500 pesos, remeras 9.99, shorts también de 1.000 pesos, zapatillas, zapatos, de todo. O sea que, bueno, se pueden dar una vuelta y se van con algo sí o sí lindo que les quede bien y económico. Olvidate, si nombran el programa de Tararrete, hacemos un 10% de descuento. Mirá vos, es impresionante eso, así que no lo dudes, señor o señora. Olvidate, que vengan de parte de José y tienen 10%. Ahí está, bueno, recordame la dirección porque la gente va a venir seguro, se va a balanzar en la puerta. Sarmiento, 1.573, acá pegado a la municipalidad. Y después tenemos el otro local sobre Balbín, 1.525. Locales que hacen muchísimo, ya son tradicionales acá en San Miguel, ¿verdad? Sí, olvídate, hay uno de 50 años y acá estamos cumpliendo 10 ya.